Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos aquí a esto que es YouTube. Yo soy NeoJack y esto es Live NeoJack. Y bueno, para todos aquellos que estén comenzando en YouTube y quieran ganar dinero con sus videos, bueno, y no sepas cómo, actualmente YouTube nos proporciona nuevas ventajas y desventajas. Nuevas ventajas para los nuevos YouTubes y desventajas para los que ya fuimos alguna vez YouTubers. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es picarle aquí en nuestro ícono y ir a YouTube Studios. Y de ahí nos va a lanzar lo que viene siendo nuestro canal, nuestros estudios. Nos vamos a ir del lado izquierdo, tenemos las opciones y tenemos una que dice monetización. Y bueno, los requisitos son bastante fáciles actualmente para obtener la monetización en YouTube. Y lo único que tenemos que hacer es tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, chicos. Realmente esto es fantástico porque antes era más complicado obtener los ingresos en YouTube. Y bueno, para obtener ingresos en YouTube suscriptores tienes la de dos. Puedes meterte lo que viene siendo de lleno al canal o tienes la opción que ahora es más simple, meterte a Facebook y buscar un grupo de sub por subs, conseguir tus mil subs y ya habrás tenido la primera requisito. El segundo requisito, puedes aplicar varios videos de esta manera para que suba tus reproducciones. Pero también tenemos otra nueva forma.